Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico, vamos a noticias con calle de hoy que es viernes diecisiete de febrero del dos mil veintitrés y hoy es un día caliente políticamente porque va a estar Jennifer González herself yendo a la Cámara de Representantes para testificar sobre la supuesta persecución política en contra de los que están con ella, o sea que el gobierno de Pierre Luis y su compañero de papeleta persigue a gente alegadamente, ¿verdad? que está apoyando a Jennifer González en su posible candidatura a la gobernación en una posible primaria, so eso pues está ocurriendo ahora, vamos a las noticias con calle, pero antes que todo hay un tapón bestial en la zona de Manatí hacia San Juan por un accidente, tuvieron que cerrar la autopista, así que si usted está en esa zona vaya a ser por la número dos o simplemente diga que va a llegar tarde y no salga, el tapón es bastante, bastante huge, so si va de Areciba a San Juan, ya sabe que en la zona de Manatí hay el tapón gigantesco por este accidente que causó una persona se quedó dormida y causó básicamente que se cerrara la autopista, ok, vamos, y esto por si acaso lo estoy diciendo a las 7 y 14 de la mañana, ¿verdad? así que puede ser que cambie si usted ve o escucha esto durante el día bueno, ok, vamos a las portadas de los periódicos, arrancamos con la huelga de la Universidad de Puerto Rico, que by the way tiene el receso académico hasta mañana ante la realidad de que los empleados de mantenimiento y demás reciben un sueldo raquítico, pero raquítico, 7 a 26 la hora muchos de ellos esa es la portada del nuevo día, mientras que la portada del vocero alerta el gobierno ante la gripe aviar, esto es una enfermedad que está afectando mucho de hecho es la razón por la cual los huevos estaban tan caros, porque tuvieron que matar montones de animalitos, de aves, por esta gripe aviar que está contagiándose alrededor del mundo y de hecho se estima que pudiera ser la próxima enfermedad zoonótica que afecte también a la humanidad y pudiera ser una gripe que finalmente afecte también a los seres humanos esa es la portada del vocero, la portada de primera hora, lo monomillo y lo de ellos, escuelas vocacionales dando clases de tablajería y carnicería es la portada del periódico primera hora, esto es súper importante, las escuelas vocacionales las hemos descuidado y es donde más chavos hay o sea, todo el mundo quiere ser influencer de TikTok, nadie quiere ser plomero, pero plomero puede ser millonario y influencer de TikTok pues tienes que tener mucha suerte puede serlo, ¿verdad? puede irte bien, pero bueno y la portada de metro, los apagones, la ansiedad de los apagones en Puerto Rico, de hecho ayer hubo un apagón en Caguas, así que ya saben bueno, ok, vamos a las noticias con calle de hoy, hay muchas noticias, bastante, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible para resumirles, recuerda que este es un resumen de noticias, no un programa de análisis, ¿verdad? así que no, por eso no voy a muchos detalles, que típicamente pues salen en las noticias pero arrancamos con los sindicatos pidiendo básicamente que se les mejoren las condiciones de trabajo la verdad es que ganan mejor trabajando en McDonald's y en Walmart y en Fast Foods y demás que trabajando en la Universidad de Puerto Rico, estos empleados, así que están pidiendo mejores de sueldo la jefa de Pritz, de tecnología del gobierno, gente, este puesto es súper importante aquí hay cientos de millones de dólares que el gobierno gasta todos los años están diciendo que pues que básicamente quien manda realmente Volkers no es ella y por eso pues están cuestionando su nombramiento y vamos a la noticia que es más importante de ayer, la sacamos nosotros en Cuarto Poder el pasado lunes y es que la Fiscalía en síntesis citaba a el productor de Ozuna, Vicente Saavedra quien no llegó y va a ser citado so pena de desacato, o sea que la autoridad va, la Fiscalía va a ir al tribunal para que comparezca, recuerde que Kevin Fred fue asesinado y se decía que Vicente Saavedra y Ozuna tuvieron quizás alguna participación o conocimiento en este caso así que al no llegar él pues van a citarle so pena de desacato si él no es un sospechoso pudiera ser citado sin presencia de su abogado Saber y el empresario que mató al perrito en el Wynnham allá pues fue preso así que de hecho ayer durmió en la cárcel el testigo estrella, gente, esto es un caso que también tocamos en Cuarto Poder pasado martes esta información básicamente es una exclusiva que tuvimos nosotros de Cuarto Poder pasado martes y es que el testigo estrella está dando, este es el testigo, recuerden que este es el asesino que mató porque le pagaron 1500 pesos a la mamá, a la madrastra de la muchacha que lo mandó a matar o sea, mandaron a matar a esta señora, quien la mandó a matar es la hijastra y este fue el que disparó y la mató y estaba diciendo, sí, yo la maté porque fulana me mandó bueno, pues resulta ser que ahora de estar cooperando con las autoridades ahora pues ha empezado a cambiar la cosa y está cambiando todo bueno, los cupones, gente, están en problema los republicanos plantean hacer reducciones a los cupones considerables es poco probable que esto se apruebe porque el presidente obviamente es demócrata y no lo permitiría, pero los cupones de alimentos el plan que Puerto Rico de hecho está en transición los demócratas están tratando de defender el programa hacia esa transición también a SNAP de Puerto Rico pero los republicanos están planteando reducirlo en Estados Unidos también y Puerto Rico Biden supuestamente está súper bien de salud dice hoy un reporte médico mientras que se considera o se le pide que no corra para la presidencia por algunos otros dicen que tiene que ser el candidato y hablamos de eso ahora porque antes recuerda que Liberty Plus tiene unos beneficios para ti que están bien cool entre ellos hay un nuevo programa que da acceso a ahorros y beneficios exclusivos cuando combinas tu servicio móvil con los servicios de hogar si tienes teléfono, tu teléfono, ¿verdad? el celular ok, pues si además de eso tienes también servicio en tu hogar de Liberty puedes combinar y hacer un montón de ofertas súper cool por ejemplo, cero cargo de activación upgrade de líneas móviles tienes un upgrade incluido doble velocidad de internet en planes fijos 15% de descuento en accesorios 10 dólares de descuento al mes por línea en el mejor plan ilimitado y un montón de beneficios más así que todo eso que acabas de escuchar son beneficios que tienes si tienes el celular con Liberty y además servicio móvil del servicio móvil el servicio en tu hogar también ve a cualquier tienda de Liberty o accede a libertypr.com para más detalles recuerda que Liberty es tu mundo mejor conectado ok, así que ahí tienes un montón de beneficios adicionales el gobierno acaba de soltar 50 millones de pesos en reintegros así que ya lo saben mientras que Luma ha empeorado el servicio dicen los peritos electricistas que es la gente que más trabaja con esto o sea, a mí me parece interesante mientras Luma está pidiendo bonificaciones de 20 millones de pesos anuales pues los mismos peritos electricistas están diciendo mira, esto ha empeorado esto no está mejorando desde que está la gente de Luma la comunidad dominicana en Puerto Rico no ha ido mejorando sino empeorando y por eso muchos se están yendo de Puerto Rico a los Estados Unidos según la información de este estudio realizado ok, este individuo contratista es un contratista que está bien pegado en Bayamón súper cercano a la gente de Bayamón al alcalde de Bayamón y gente de la representante de Bayamón Yachira Lebrón y otros más pues este sujeto se acaba de declarar culpable y va a llegar a un acuerdo y va a básicamente cumplir por darle el reloj de Pepsi de Rolex el llamado Pepsi que cuesta 40 mil billetes básicamente 40 mil billetes le dio este sujeto al Cano también se consiguió contrato después de darle el reloj al Cano en el municipio de Cataño pues resulta ser que este individuo va a ser sentenciado no sabemos si está cooperando con las autoridades se presume que está cooperando con las autoridades así que interesante sobre este asunto alguien tan cercano al alcalde de Bayamón vinculado a corrupción en Cataño el 94% de los visitantes en Puerto Rico están satisfechos y 95% dice que regresarían a Puerto Rico Joe Biden dice que después del globo chino que ese sí estaba con asuntos de espionaje los demás objetos voladores no identificados que han tumbado no eran espías sino que parece que eran cosas comerciales etcétera dice él el senador John Fetterman se ha recluido en un hospital psiquiátrico este senador es súper importante es el voto del esclave y dice que pues obviamente todo el mundo sabe que había un derrame cerebral y ahora pues está teniendo síntomas de depresión después de haber sido electo contra Meross que fue él quien ganó pues Richie Torres que es el congresista puertorriqueño para mí una de las estrellas nacientes del partido demócrata en Nueva York pues resulta ser que Richie Torres que entró por José Serrano dice que también él tuvo depresión en algún momento de los años 2010-2011 y también fue recluido y recibió ayuda para su salud mental mucha gente habla de Richie Torres como uno de los posibles candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos eventualmente así que es uno de esos candidatos fuertes Richie Torres abiertamente en la comunidad LGBTTIQ una persona que está súper influyente ahora mismo en los medios de Estados Unidos particularmente en los medios más liberales menos dinero para atraer turistas dice el DMO que no le van a soltar tantos chavos porque se acabaron los chavos de la pandemia que estaban dándole para promover turismo y que por tanto no esperan números de turistas como los que había en los años pasados entre ellos récord que se rompió este año en enero de visitante la verdad es que todo el mundo sabe que ahí los chavos se han ido acabando los chavos del PUA del desempleo así que sabe que el turismo va a disminuir y que el aumento dramático en turismo no necesariamente tuvo que ver con la promoción turística que hubo en Puerto Rico tuvo que ver con circunstancias externas pero bueno obviamente pues tú te das el crédito si aumenta el turismo y tú eres el encargado de que llegue el turismo te bajas el crédito aunque no seas por necesariamente directamente relacionado contigo el gobierno rinde cuentas ante las casas acreditadoras de que este año debe terminar de cuadrar la caja y de los bonos y pide que se embalúen los bonos de Puerto Rico veremos a ver este finalmente qué pasa porque lo cierto es que básicamente eso significa que el gobierno planifica coger prestado pronto de nuevo veremos a ver señalan posible incumplimiento en Cuevas de las Golondrinas esto por no haber demolido la estructura a tiempo como se la había ordenado supuestamente están haciendo arrastrando los pies para demoler esta construcción del gaseo y del potrero allí en las Cuevas de las Golondrinas los federales plantean interés en investigar la payola y plugola en Puerto Rico veremos a ver esto en el caso de la Fiscalía Federal los recaudos de Ángel Pérez en cash fueron ridículamente altos 72 mil pesos de anónimos y cash 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 así que pues difícil entender cómo sale tanto cash pero por si acaso esos rebotan montones de candidatos recuerden que nosotros sacamos la historia cuando yo estaba en Jaysurrayo X de cómo Ricardo Rosselló tenía tanto y tanto cash en una por ejemplo en una actividad tuvieron que llevar máquinas para contar efectivo las máquinas literalmente máquinas para contar efectivo si fueran un banco y había más de 250 mil pesos en cash en fin en bolsa y tuvieron que rentar un cuarto en el hotel para contar todo el cash que fue donado a la campaña así que no es nuevo esto de todo el cash 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 que llega en Cachimiro y después hay que buscar cómo identificarlo donativos anónimos seguro resulta ser que Oscar Santamaría supuestamente había dado una cantidad análoga a la cantidad que aparece como anónima ex-rectora Ilka Ríos está en problemas la ex-rectora de la Universidad de Puerto Rico entre 100 ciencias médicas la notaron la rebeldía por no entrar a testificar o no entrar y dar su respuesta ante las queridas y procesos en los tribunales o ética gubernamental que hay así que ya saben bueno básicamente son noticias con calle de hoy esto de la señora Ilka Ríos de verdad que me da gente que son médicos son doctores son gente con la preparación y se meten a politiquial bien duro y pues ahí están los problemas recuerda que cuando coge Liberty Plus se pregunta los servicios que puedes recibir porque tienen además un montón de beneficios o sea combinas tu celular más además de eso el servicio en tu hogar o sea el móvil con el servicio internet en tu casa y tienes cero cargos de activación upgrade de líneas móviles doble velocidad de internet en los planes fijos 15% de descuento en accesorios 10 dólares de descuento al mes por línea en el plan ilimitado y un montón de beneficios adicionales con Liberty así que LibertyPR.com para más información o pasa por cualquier tienda Liberty obviamente la noticia del día política será cuando Jennifer González llegue escoltada por Tomás Rivera Chatz y Johnny Méndez que son los portavoces del PNP a esta vista la Cámara de Representantes interesantemente la legislatura está más interesada en si Jennifer González denuncia la persecución política que es la payola y la plugola que pudieran también investigar bajo juramento y sentar allí gente pero no lo van a hacer no lo hacen por alguna razón bien interesante así que ya saben todos ustedes cuando están los intereses de verdad aquí obviamente Héctor Ferrer quiere también apuntarse políticamente porque quiere acoger para comisiones residentes hoy es el día nacional de ciencias públicas también es el día de jugadores de tenis profesional también es el día de espíritu humano hay otra cosa más que es el día no me acuerdo cuál era ok también es el día de hacer un acto por los demás el día del carnaval de Brasil así que en síntesis pues eso es el día y quizás otras cosas más ahora sí recuerda que el año bíblico este el día de hoy del 17 de febrero es Levíticos 4 al 5 los capítulos mientras que también Marco 2 al 3.6 el Salmo 36 y Proverbios 10 es el año bíblico de hoy para los que sigan la Biblia en un año pues recuerden que lo pueden conseguir échame la bendición que tengan un día productivo